TATUAJES TRIBALES Como su nombre lo dice, los tatuajes tribales son diseños que han nacido en tribus. Estos tatuajes tradicionales tienen diferentes significados de acuerdo a la región de donde pertenecen y el tipo de tribus que lo realizan. Junto con ellos vienen distintas formas de crear el tatuaje, y gracias a estas particulares técnicas es que se dan las características figuras de estos tatuajes. La historia de este tipo de tatuajes se define principalmente por su forma de realización, sea esta con los elementos más primitivos que se pudieran encontrar en selvas o bosques, donde es más común encontrar una población tribal, ya fueran huesos de animales, ramas o espinas, y los que no eran permanentes, hechos con pinturas naturales creadas con plantas. Los tatuajes marcan cambios en la vida de quien los recibe, sea el paso de la niñez a la adultez, su primera cacería, estética en el caso de las mujeres para encontrar esposo, o cualquier otro significado correspondiente a la tribu. Las tribus siguen existiendo, así que los tatuajes que ellos realizan también, pero ahora se han trasladado a las ciudades donde no se realizan de la misma manera precaria. En las ciudades, muchos de los tatuajes tribales han perdido su significado espiritual que guardan las tribus, pero se les han dado muchos más que representan a quienes los portan. Los tatuajes tribales abarcan distintas formas y diseños. Entre los más comunes se encuentran aquellos que tienen formas similares a espinas, no tienen una forma definida. Existen también los tribales con formas definidas, donde se usan formas geométricas para crear un diseño más elaborado. Los animales en forma de tribales también son muy comunes. Estos, muchas veces tienen que ver con lo que pensamos que son animales que nos cuidan, que son afines a nosotros, o que, en los signos del horóscopo, son quienes nos representan. Los tribales también suelen combinarse con muchos otros diseños de tatuajes, ya sean flores, calaveras, o como complemento para unir unos tatuajes con otros. Los lugares más elegidos para este tipo de tatuajes son los brazos y la espalda, pero no son exclusivos, cabe aclarar. El color elegido para estos diseños mayoritariamente es negro, pero existen excepciones. Son tatuajes muy solicitados, sin embargo, también son los que más buscan ser cubiertos, pues muchos de ellos son hechos como primer tatuaje, sin un simbolismo claro, únicamente por estética, por mera moda, o falta de creatividad al buscar un diseño. Pero a la larga, y conforme se tienen más tatuajes, el tribal deja de tener sentido alguno, y se cubre. Espero te haya gustado. Si fue así, ya sabes qué hacer. Darle like, suscribirte y compartir el video. Hasta luego.